Música 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 Ahí estamos ¿Ves? Por ahí también se puede No, al revés, al revés Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Buena Ya está, ya está Este lo ha hecho con estilo Ahí estamos Por ahí también se puede Muy buena Si señor No se nota que está rodado Cuidado Tírali, tírali, tírali Buena Buena Si señor Muy buena Ya está, ya está Muy buena Sí Música 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 Que tengo el llantazo Que tengo el llantazo Música 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 ¡Vamos! ¡Hola, Mau! Sí, creo que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vale, espacio! ¡Espacio! ¡Espacio aquí! ¡Vamos! 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 ¡Casi! ¡Casi! ¡Oye! ¡Hombre! ¿Cómo estás? Aquí, con la gente... ¿Seguro que lo has pillado aquí haciendo? No, con los caraboles. Sí, los conozco. Nos vemos chiquitín. Ahora aquí flow pero entre rocas. Por abajo. ¡Mira ahí! ¡Roca! Ahí, ahí, a la izquierda. Un saltito. Ahí hay un pasito de roca por la izquierda. Aquí por la izquierda, por la izquierda. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Está bien. ¡Adelante! ¡A la derecha! a la izquierda vale, por ahí vale, vale, vale al final de la senda hay que subir hacia arriba ah 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 derecha derecha aquí curva cerrada ah 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 derecha de arriba si esta es esta es esta es esta tiene que ser funcionario ah ah derecha muy derecha ahí muy derecha ya ah esta es ah 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 Lo que es que está muy roto. Mira con la roca. Mira con la derecha. Hay por la derecha, Samu. Por arriba. Mira con la derecha. Mira con la derecha. Voy, voy, voy. Mira con la derecha. Está guapo, ¿eh? ¡Te quiero! Estoy grabando. Lo sabía. Está guapo, ¿eh? Eso. Va para arriba.